Cada vez que me mira yo me derrito Pierdo la razón poquito a poquito Pero siento que tiene un pretendimiento Que todo lo que te he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer, le voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer, está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita tiene que saberlo Yo no soy loquita, yo no soy mentirosa No es así la cosa, la cosa es así Cada vez que me hablas es una cosa Y a los cinco minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer, está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita tiene que saberlo Yo no soy loquita, yo no soy mentirosa No es así la cosa, la cosa no es así Cómo te atreves, cómo te atreves El loco eres tú La cosa no es así No, 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 no Esta loquita es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa, la cosa no es así Es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa, la cosa no es así Loquita ¡Suscríbete! 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 Здесь выращивают помидоры, огурцы, редиску и другие сельскохозяйственные культуры. На этом видео можете видеть, в принципе, одну из теплиц, в которых происходит выращивание помидоров. Выращивание помидоров сезонное. Идет оно с марта месяца до Листопада, то бишь ноября по-нашему. На протяжении всего этого срока идет сбор, подвязка, укрепление кустов и другие сопутствующие работы по сбору помидоров. Вкратце, в принципе, вы можете видеть размеры самого этого тепличного хозяйства. Таких теплиц около 20 штук. Сейчас мы находимся в одной из них. Чуть позже покажем еще, как собираются помидоры в других цехах, как они упаковываются. Ну и огурцы и другие сельские культуры. Салат, бисер, ол. Абсолютно. Приглубленная пройденzyka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!